Hola, soy Pérez Ramos, soy del Barrio de Acá Arriba, originario de Nazaret Necla. Traemos a la banda La Matona Cruz del Rey. Empieza de 2 de la tarde a 11 de la mañana. Es la costumbre que siempre festejamos aquí, el Día de Muertos. ¿Cómo se llama la costumbre? La costumbre aquí se llama La Muerteada. ¿En qué consiste? Consiste en que siempre contratamos una banda para que salgan los deslazados, andamos dando vueltas con los deslazados, entramos a la casa de los encabezados. Él sabe mucha historia. Nació en el ranchito de Estanzuela, su verdad, con unos cuantos señores inspirados, pues que empezaron a hacer la pantonima de Muertoria, se llama Muertoria. Pero hace muchos años, como por 1924, empezó la comparsa muertoria, con unos cuantos señores inspirados, según su creencia, en 1924. No sé, sus disfraces, pero allá, te veo que a mí son los equipos. Ahora yo soy el departamento. Pero ahora ya es pura comparsa, porque todavía hay mi época, cuando yo tendría unos... ¿Qué, un 20 años? He organizado una comedia, llamada Comedia Motoria, y decía así, algo de lo que empezaba, de la comparsa, llegaba el personal así, formado por uno, preparado justo a su rote, para hacer su rote, y luego empezaba la familia, pues, el instinto de Muertor, y decía así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!